Bajo la dirección del maestro Joan Sebastián Núñez Benavides, la banda del Colegio Bachillerato Niño Jesús nace en el año 2016 como iniciativa de la institución para generar en los alumnos un espacio de integración cultural. Ha participado en diferentes eventos a nivel nacional, como festivales y concursos en los que ha obtenido diferentes reconocimientos como Campeón en el primer concurso de bandas Colegio Colombo Latino 2016, categoría tradicional latina. Mejor grupo de bastones, Suta Tausa 2017. Mejor grupo de percusión, Centro Comercial Gran Plaza 2017. Con ustedes, la banda del Colegio Bachillerato Niño Jesús. Un aplauso por favor. Yo le dije que ahí estaba la mítica, yo le dije no. Yo le dije. Yo le dije ahí, yo le dije que yo estaba habitándola con mi cara. Yo le dije, yo le dije ahí está la zona. Yo le dije, yo le dije que yo estaba habitándola con mi cara. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.